Buenas tardes y, ante todos, quisiera dar las gracias a los organizadores de esta velada, en particular a Casiana Muñoz y Antonia Varela, por invitarme a hablar de un tema que me apasiona y que quisiera compartir con todos vosotros esta tarde. De antemano os pido disculpas si a veces iré estropeando vuestro precioso idioma, que evidentemente no es el mío, pero no podía desaprovechar esta oportunidad de hablar de astronomía en la lengua, que es la sangre de vuestro espíritu, y flota como el arca de cien pueblos contrarios y distantes y no amenga su voz, por mucho que ambos mundos llenen. El motivo que me ve aquí, en la Isla Bonita, junto a unos 200 astrónomos, es, como decía Casiana, un simposio organizado por la Unión Astronómica Internacional, junto al Instituto de Astrofísica de Canarias, con el tema de la protección del cielo oscuro y quieto. Es el tercer intento que intentamos hacer la conferencia aquí, en Canarias, en particular en La Palma. Hace dos años no pudimos hacerlo a causa del COVID, el año pasado a causa del vulcano, y al final estamos aquí, en la tercera bala vencida. El tema de, este tema de la protección del cielo, es un tema donde el gobierno español y el Instituto de Astrofísica de Canarias se han destacado en los años con acciones muy importantes, la Ley del Cielo, que ya celebra 35 años, y la Declaración de La Palma sobre la protección del cielo. Estas acciones han tenido un éxito importante, como podéis ver, esta imagen nocturna tomada por el satélite de las islas, donde se ve muy claramente como La Palma tiene una contaminación lumínica muy baja con respecto a las otras islas, y en particular en la cumbre, en el Roque de los Muchazos, como se ve, la contaminación es mínima, lo que significa que las grandes instalaciones que están en la cumbre pueden trabajar exactamente como quieren, con una visibilidad del cielo estupenda. Y como italiano estoy orgulloso de saber que el Telescopio Nacional de Italia está colocado allí cerca del Gran Deccan y de otras instalaciones internacionales que disfrutan de las condiciones tan bonitas, tan buenas de la cumbre. Y eso significa que mis colegas, Franco Pacini, Giancarlo Setti, César Barbieri, con la ayuda excepcional del entonces director del IAC, Francisco Paco Sánchez, consiguieron portar el Telescopio Nacional fuera del territorio nacional en el sitio mejor para las observaciones astronómicas. Pero el tema de la conferencia, del simposio que vamos a tener esta semana no es exactamente la contaminación lumínica, porque una nueva amenaza viene directamente a la astronomía desde el espacio. Decenas de miles de satélites en órbita baja. Órbita baja significa órbitas entre 600 y 1.200 kilómetros de altitud. Y esos satélites se están lanzando con una frecuencia increíble, como veis de esta gráfica. El incremento del número de satélites en órbita baja es excepcional. En 2019 había algo como 2.200 satélites activos y hoy, a mitad del 2023, ya están 6.718 y el número sube prácticamente cada semana, porque estos satélites se lanzan de 60 al lanzamiento, o sea que es un incremento muy importante. Y con este continuo lanzamiento pensamos que dentro de pocos años puedan haber decenas de miles de satélites en órbita baja. El motivo por el cual estos satélites son perturbadores es que por mucha parte de la noche están iluminados por el sol y entonces se ven durante la noche. Dependiendo de la estación, del sitio de donde se observan, se pueden ver prácticamente toda la noche. Y entonces, estas imágenes de satélites van a estropear las imágenes astronómicas que se toman con los telescopios. Y también es una imagen que enseña claramente cómo las trazas de los satélites van a estropear las imágenes astronómicas que vamos a tomar. En ese caso, se ven todos los satélites recién lanzados que se están moviendo todos juntos y luego se van poniendo cada uno en su órbita, pero este es el efecto que van a tener en las imágenes astronómicas. Y tampoco la radioastronomía queda libre porque estos satélites, el motivo por los cuales son lanzados, es crear una red desde el espacio que pueda conectarse con Internet de cualquier sitio en la Tierra, incluso en el medio del océano, en medio del desierto. Entonces, esta es una ventaja importante, claramente, pero eso significa tener un importante impacto negativo sobre la astronomía. Y como decía, como estos satélites transmiten en microondas para conectar a los usuarios con Internet, el cielo va a ser prácticamente cubierto de emisión de microondas. Y eso va también a influenciar de una forma negativa las observaciones astronómicas. Esto es un problema que está preocupando mucho la astronomía mundial y también los observadores del cielo porque se van a impactar las observaciones científicas e incluso la observación del cielo original. Entonces, hemos tenido distintas conferencias sobre el tema y esta que se está teniendo en esta semana es una de las más importantes. Y estamos tomando opciones también a nivel de la ONU en el Comité para el Utilicio Pacífico del Espacio que se encuentra en Viena. Ahora, yo podría seguir hablando de este problema y hablar de las medidas que estamos pensando e intentando implementar en colaboración con las compañías que lanzan los satélites, pero creo que el tema sería bastante técnico y aburrido para vosotros. Entonces, prefiero preguntar y preguntar a vosotros y a mí mismo cuál es el motivo por el cual tenemos que sentirnos involucrados todos en este problema. Porque alguien podría decir, bueno, eso es un problema limitado a los astrónomos y a los aficionados, muy importante y lo vamos a soportar, pero yo creo que hay algo más que eso. El motivo de mi interpretación es que la astronomía, la astrofísica, como sabemos, se ocupa de muchos fenómenos, de muchos objetos, estrellas, galaxias, nubes, galácticas, fenómenos de alta energía, agujeros negros, muchísimos objetos muy distintos. Pero al final, toda la investigación que hacemos va a ser utilizada para crear un cuadro realmente completo de la realidad física, o sea, lo que nos llamamos la cosmología. Eso es crear un modelo comprensible de toda la realidad. Y estoy convencido que la cosmología moderna está planteando importantes desafíos a la filosofía, a la teología, y por eso toca profundamente nuestra conciencia, nuestra relación con el cosmos. Eso es el motivo por el cual yo pienso que la cosmología actual sea un problema que afecta a nosotros. Y entonces, la visibilidad del cielo, desde la cual podemos progresar en el modelo cosmológico, es importante para todos nosotros. Para entender bien esto, hay que hacer un pequeño recorrido histórico, muy breve. Porque está claro, el origen y naturaleza del cosmos es una antigua cuestión. El cavernícola se pedía a sí mismo de dónde viene, de dónde diablo viene todo eso. Y la misma pregunta se la ponen los astrónomos de hoy utilizando los más sofisticados instrumentos. Y tenemos rasgos de la antigüedad sobre el intento de dar una explicación a esa pregunta, de dar una respuesta a esas preguntas. Y los antiguos utilizaron las narraciones míticas. Tenemos la saga de Gilgamesh, el tercer milenio a anticristo, el poema Enumaelis, en Babilonia, y naturalmente, el primer libro de la Biblia, Génesis, o mejor dicho, Bereshit, al principio. Seguidamente, los griegos, los filósofos griegos, intentaron dar una respuesta más racional. Y tenemos el modelo aristotélico del cosmos, un modelo perfectamente adecuado al hombre, porque el hombre estaba al centro de la cosmología griega y todos los demás rodeaban alrededor del hombre. Entonces, la tierra y el hombre estaban al centro. Y este modelo no era solamente filosófico, pero con Ptolomeo se convirtió en un modelo matemático muy sofisticado que explicaba de una forma excelente, por el tiempo, los movimientos de los corpos celestes, en particular de la Luna y de los planetas. Y ese modelo, que se quedó con nosotros, con la civilidad occidental durante siglos, tuvo un impacto muy importante en muchas disciplinas, en particular en el arte, en la filosofía, en la teología. Y la cumbre de esa unión, yo lo creo, es en la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde filosofía, ciencia, teología y arte, poesía, son todas juntas y una obra maravillosa. Una unidad que perdimos, que perdimos cuando, cuando este señor, Galileo Galilei, con su telescopio, con su canocchiale, en las noches de 1609, 1610, derrumba completamente la cosmología griega, destruye las esferas cristalinas de la cosmología de Aristóteles, y demuestra, con las observaciones, que no hay distinción entre las sustancias terrenas y el cielo, el empírio, la quinta esencia. Una distinción muy clara, que es fundamental en la cosmología griega, que desde ese momento no puede ser soportada nunca más. Está claro que en aquel tiempo no había forma de desarrollar una cosmología equivalente. Simplemente el hombre se encuentra con la angustia cósmica de un universo más grande, más complejo, de lo que el ojo pueda ver, y con los telescopios la humanidad vuelve a estar consternada frente a la inmensidad del universo. Es interesante, por ejemplo, que el poeta inglés John Milton, que visitó a Galileo durante los últimos años de su vida, regresando, escribió en una de sus obras más importantes, El Paradiso Perdido, Paradise Lost, dice, ¿cómo es esto que la natura, que normalmente es muy parca, no desperdicia las cosas, has puesto todas estas luces en el cielo que no sirven para nada, sino simplemente para mirarla? No entendemos, los hombres entonces no entienden el motivo de un universo tan grande que aparentemente no tiene nada que ver con el hombre. En ese momento, la filosofía abandona la ciencia, la cosmología, y la teología ni se da cuenta. Los filósofos dejan el estudio de la naturaleza a la nueva ciencia. Dicen, la filosofía de la naturaleza no es cosa nuestra. La ciencia puede ser mucho mejor y no nos interesa nada más. La filosofía, los teólogos del tiempo siguen con el modelo aristotélico del mundo e incluso se niegan a aceptar las evidencias científicas, olvidando lo que San Tomás y Agustín decían, que frente a los datos científicos concreto, hay que aceptarlo. No podemos negarlo y debemos revisar entonces toda la teología precedente. Estas son unas situaciones, las dos, la filosofía y la teología, muy lamentables, que persisten largo tiempo. Solamente recientemente podemos mirar algunos cambios, sean en la filosofía, en la teología. Un ejemplo muy concreto de esa distancia de la teología de la nueva cosmología lo tenemos en el dogma de la Asunción, que es del 1950, que recita al final, por lo tanto, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, habiendo cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma. Ahora, no voy a disminuir el valor teológico del contenido del dogma, pero la descripción textual es hoy incomprensible a la luz de nuestro conocimiento de la realidad física. Y, con todo respecto, creo que si tengo que pensar a la vida después de la muerte, me encuentro más a gusto con esa barrera de sol en la plaza venturosa de nuestra resurrección. porque, por lo menos, en esas imágenes del Villancico, La Gran Faena, veo una metáfora que me impone pensar y intentar de dar una respuesta personal a esa pregunta. Mientras que aquí, con el texto del dogma, el texto me exige creer una situación que es claramente aristotélica y no tiene explicación en lo que sabemos. Pero, dejamos este ejemplo y vamos a discutirlo más adelante. Ahora, regresamos al hilo conductor de esa charla. Ahora, una revolución empieza sobre la cosmología hace 100 años con dos grandes revoluciones. Una teórica, que es la introducción de la relatividad general de Einstein, y otra observacional, la recepción de las galaxias. Ahora, tranquilos, no voy a dar una clase de relatividad general, pero algunas cosas tengo que decirla porque, si no, no se entiende la portada de esa revolución. el postulado principal es que la velocidad de la luz es una constante universal, algo que en nuestro conocimiento de la realidad local es muy difícil de entender, porque si tengo dos coches que se mueven uno contra el otro a 60 kilómetros por hora, pues, el impacto es claramente de 120 kilómetros por hora. Eso no ocurre con la emisión de la luz. La fuente de emisión puede moverse con respecto al receptor de cualquier velocidad, la velocidad de la luz siempre es lo mismo. Eso comporta inmediatamente algo increíble, o sea, que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino son relativos y pueden cambiar dependiendo de la velocidad de los observadores. Y la otra consecuencia de eso es que la materia y la energía intervienen modificando la estructura geométrica del espacio. Y la estructura y el espacio así curvado define las trayectorias seguidas por la materia y la luz. Cuando Einstein propone eso, nadie le cree, porque es increíble, pero pronto hubo un experimento crucial con el eclipse de Sol de 1919 que demostró que efectivamente el espacio puede ser curvado por una masa importante como en aquel caso el Sol, pero mucho más visible si la masa es más grande. Y hoy lo podemos ver muy claramente en esta imagen, por ejemplo, tomada con el telescopio espacial Hubble. Como veis allí hay una, cerca de nosotros, un amaso de un grupo de galaxias que son los objetos más brillantes que allí veis. Y esos filamentos que se ven indicados por las flechas amarillas no son realmente filamentos locales, sino son imágenes de galaxias mucho más lejanas y la luz de esas galaxias pasando a través o cerca del grupo de galaxias más cercana se deforma y las imágenes aparecen como si uno la miraba a través de un vaso de relleno de agua. Eso se llama una lente gravitacional y se puede ver muy claramente en estas imágenes. Entonces, podemos casi tocar con mano la relatividad general. Ahora, la cosa interesante es que las ecuaciones de la realidad general fueron aplicadas por un cura de Bélgica, George Lemaitre, a todo el universo. Y él publicó en 1927 un papel donde presentaba el resultado de la aplicación de esas ecuaciones a la totalidad del universo. Y las soluciones eran increíbles porque decían que el universo no podía ser estático, tenía que evolver, expandirse o retraerse. el resultado era tan increíble que incluso Einstein comentando el papel con Lemaitre le dijo la solución matemática es perfecta pero la interpretación física es abominable. Y luego cuando los datos sobre la 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 efectivamente Lemaitre tenía razón y la ley de la expansión del universo que durante muchos años se llamó ley de Hubble porque Hubble fue el astrónomo americano que con las sus observaciones confirmó la hipótesis de la de la expansión del universo ahora hoy día gracias a una resolución de la unión astronómica internacional en 2018 se llama ley de Hubble le meter ahora esta expansión que hace parecer que las galaxias se alejen con velocidad en realidad esa velocidad no es una velocidad dinámica sino que es el espacio mismo que se expande portando con esa expansión las galaxias como la uva pasas es una masa leudante que transporta las uvas pero realmente es el espacio que se expande entonces junto a muchos más datos que ahora no voy a explicar sino no hay tiempo bastante con eso con este principio importante de la expansión hemos podido construir una historia del universo esta historia está aquí resumida en una forma muy sintética y como este es un modelo matemático y el modelo tiene como variable el tiempo que pasa el tiempo que tiene esta historia de la expansión y de la evolución del universo significa que el universo ha pasado muchísimas fases muy distintas una de otra pero todas conseguentes de una de la precedente o sea cada fase produce una fase distinta pero tiene que ser conectada con la precedente en ese modelo matemático hay necesidad que poner un punto cero que mucha gente llama el Big Bang pero hay que tener presente que no es posible analizar ese momento por motivos que le voy a explicar de un momento entonces olvidamos pero un momento el instante cero donde teóricamente matemáticamente empieza el tiempo y después pasado ese momento inicial todas las fases distintas son bastante comprensibles desde el punto de vista físico hay un momento inicial durante el cual hay una nucleosíntesis primordial que construye desde los el gas inicial que es formado solamente de protones una fracción importante de helio unos 25% de helio esa reacción dura muy poco tiempo porque la expansión hace que el universo se enfríe y entonces no puede seguir la reacción que necesita una temperatura muy alta después la gravitación toma el sobreviento y empieza a hacer colapsar el material primordial en estrellas entonces se forman las primeras estrellas y las primeras galaxias y es dentro de las estrellas al interior de las estrellas que se van formando todos los elementos químicos que conocemos aquí en la tierra esos elementos químicos construidos en las estrellas se desperdician en el universo cuando las estrellas masivas explotan como supernovas y todo el material que han construido material químico que han construido va alrededor del universo y al final llega donde aquí en nuestro sangre los átomos de hierro que están en la hemoglobina del sangre en todos nosotros todos esos átomos han sido formados al interior de una estrella que explota o de más estrellas que explotando como supernova han distribuido ese material en todo el universo entonces nosotros mismos estamos conectados directamente con esas fases del universo y luego y hoy sabemos que alrededor de cada estrella que vemos en el cielo porque eso es el motivo de la formación de las estrellas hay planetas sistemas planetarios como el sistema solar que conocemos alrededor de nuestro sol y entonces es siempre más lógico pensar que lo que ha ocurrido en la tierra o sea el desarrollo de una vida biológica y que llega al final a la conciencia es un fenómeno que es de todo el universo nunca sabremos si eso es verdad pero la hipótesis se queda siempre aún más lógica en una evolución unitaria y constante del universo entonces esta es la nueva cosmología que nos presenta una novedad absolutamente importante y desconocida hasta 100 años o sea que el universo tiene una historia y esa historia de esa historia nosotros somos partes estamos al cumbre de esa historia que no es terminada y sigue en adelante entonces nosotros mismos no estamos ya congelados en una situación fija sino que vamos evolviendo con el universo mismo esto obviamente tiene consecuencias importantes para la filosofía y la comprensión de nuestra presencia en el universo yo le llamo esto una contrarrevolución copernicana porque la característica esencial de la realidad de toda la realidad del cosmos es su evolución material y espiritual y entonces la clara distinción cartesiana griega entre materia y espíritu entre materia y conciencia ya no es creíble hay que poner pensarla en una forma distinta en un contexto de evolución global y unitaria eso ya no tiene sentido y entonces nuestra existencia material y espiritual está relacionada con todas las fases de la evolución cósmica entonces las relaciones son más importantes que las entidades todos es relación ahora vuelvo a hablar el motivo por el cual decía antes que el principio de esta evolución no es investigable no se puede investigar con el método científico el motivo es muy sencillo el método científico se basa sobre la posibilidad de isolar un experimento y de poderlo repetir modificando las condiciones iniciales eso es a la base del éxito del método científico que no has permitido descubrir todas estas fases del universo pero no lo puedo aplicar a la totalidad del universo porque ese experimento es único no lo puedo repetir no puedo regresar al principio ni puedo examinar cuáles eran las condiciones iniciales desde las cuales ha salido esa evolución y entonces puedo analizar con el método científico cada fase donde puedo recoger datos ciertos con mi instrumentación pero no puedo explicarlo todo entonces tengo que apelarme a un acto de fe tengo que aplicar también métodos filosóficos o teológicos para tener una comprensión de ese fenómeno único que es la evolución del cosmos y soy libre de elegir lo que quiero creer puedo pensar que la evolución y las relaciones son pura casualidad o puedo pensar y creer que la evolución del cosmos teje relaciones y tiende a generar autoconciencia entonces en esa en esa visión si elijo esa segunda forma de pensar e interpretar el cosmos a partir de ahora con los conocimientos que tenemos nos quedamos corresponsables de la evolución cósmica porque conocemos cómo ésta se evolve y por lo menos en esta tierra estamos corresponsables de lo que ocurre entonces permitidme ahora regresar al comentario que hacía sobre el dogma de la asunción en este contexto podemos plantear más correctamente la pregunta sobre el mundo por venir y entonces mirando el dogma olvidar por un olvidar por un momento toda doctrina toda cristología toda mario 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 y pensamos simplemente en las relaciones que se establecen entre una madre y un hijo y en ese caso un hijo muy especial un hijo que se queda durante treinta años prácticamente desconocido y en tres años pone una revolución importante que le llega a una a una muerte como sabemos y pensamos en lo que ha pasado en la mente en la conciencia de esa de esa madre lo dice muy elegantemente el evangelista luca maria guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón y entonces una relación tan fuerte y única no puede ser enterrada y sus cenizas espartecidas si no sobreviviera los insultos del tiempo y del universo entero en su evolución perderían significado y colapsarían en la nada las relaciones a lo mejor las relaciones son lo que nos da la posibilidad de pensar algo que está fuera del espacio del tiempo como saben muy bien todas las madres que han perdido su hijo y nosotros bueno al final de esa historia descubrimos que somos la conciencia del cosmos capaces de decifrar su misteriosa historia y de relacionar nuestra existencia terrena con la historia del universo entero y entonces esta pequeñez frente al universo se ilumina de inmensidad y quizás si nos esforzamos por ponernos en una relación íntima con cada fase de la evolución cósmica con cada maravilla que de ella emerge sobre todo con cualquier otra conciencia terrenal y quien sabe ultramundana extraterrestre este amor cósmico que hace de nuestra pequeñez co-creadora del universo nos salvará y nos liberará de las limitaciones del espacio y del tiempo he aquí porque es importante que todos protegíamos el cielo pero sobre todo que levantamos los ojos los observamos y meditamos en ello muchas gracias por vuestra muchas gracias quiero muchas gracias porque yo creo que ahora quizás bueno después de esta conferencia tan preciosa y tan multidisciplinar es difícil hacer preguntas pero supongo que si hay alguna y tú estás dispuesto a aceptarla ¿no? ¿sí? sí ¿por qué no? entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna pregunta o algún comentario perdón que parece que no nos escuchan estaba diciendo que seguramente si alguien quiere primero gracias Piero ha sido un lujo tenerte de conferenciante hemos aprendido mucho nos has dejado muchas reflexiones que eso siempre es lo interesante y a lo mejor hay alguna pregunta concreta que alguien de la audiencia o fuera de la audiencia quiera hacer por favor pero hay que ponerle un momento quizás necesitamos un momento sí hola tenía una pregunta preparada desde antes de la charla y es acerca de la visión que tuve el otro día en Tijarafe hace un mes y pico mirando el cielo precisamente y empezaron a pasar contamos 19 pero 19 satélites en línea en línea usted empezó a hablar de este problema y no sé cómo lo van a solucionar posiblemente encima de la palma y en los observatorios más importantes del mundo van a desviar esas trayectorias o se va a tomar alguna medida bueno esto es exactamente perdón podemos tirarle alguna piedra este es exactamente el tema del simposio que vamos a tener esta semana claramente cuando se ven todos los satélites juntos es el momento cuando son lanzados luego cada uno va en su órbita entonces se disponen en su órbita y no caminan todos juntos pero el número impresionante de satélites que se van a lanzar significa que dentro de pocos años tendremos siempre satélites visibles en el cielo eso es un problema importante por la astronomía claramente pero también para la visibilidad del cielo original porque lo pone de una forma muy distinta entonces lo que estamos discutiendo con las compañías que lanzan esos satélites que son compañías privadas es de intentar de que los satélites sean más reflectivos de la luz del sol y entonces que sean menos visibles o sea que se ven menos eso no no resuelve el problema de la astronomía porque la astronomía con los telescopios que tenemos lo vamos a ver todos si están iluminados por el sol y entonces en aquel caso hay que estudiar soluciones distintas por ejemplo conocer con gran precisión la posición de cada satélite en cada momento lo que significa que uno puede planear las observaciones de una forma que no sea afectada por las trazas de los satélites pero ese es un problema importante que se está discutiendo a nivel de la internacional porque claramente eso no puede ser resuelto por una nación por una simple nación es un problema que va resuelto a nivel internacional del comité de la ONU que se ocupa exactamente del utilizo del espacio hay que encontrar compromisos digamos con ese progreso tecnológico y eso es lo que estamos intentando hacer discutiendo junto a las compañías con los astrónomos bueno buenas noches en relación también a esto de los satélites y hablando de que es un tema que no preocupa solamente a los astrónomos y a la gente a los aficionados desde el punto de vista de la salud por ejemplo del internet y todo esto de lo que se habla mucho de los hijos y todo esto esa elevada presencia que hay ahí en el espacio que opinan no de momento no le vemos un problema no tenemos el único problema que se va a a a estudiar es si como estas constelaciones son comportan un número muy muy grande de de satélites y esos satélites no tienen una vida muy larga van a regresar en la tierra destruyéndose en la atmósfera entonces uno de los problemas que se están estudiando es saber si este regreso de los satélites en la alta atmósfera pueda producir problemas por ejemplo en el en el en el en el en el en la en la en la temperatura eso es un problema que todavía no no se ha investigado con atención pero podría ser un problema pero directamente de la de la conexión con internet no le veo ningún ningún problema directo yo lo que quería preguntar es sobre todo cuál es nuestro rol para solventar este problema es decir cómo podemos ayudar en general a las asociaciones porque es un trabajo que lógicamente lo tiene que hacer organismos internacionales pero los ciudadanos como nosotros tenemos alguna posibilidad de ayudar con el problema bueno seguramente es lo que también estamos intentando con nuestro centro por la reducción lo importante es que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando con el espacio y que exponga su posición a nivel político o sea al final los que toman decisiones tienen que saber directamente de la de la sociedad que están preocupados por lo que está ocurriendo y no es eso eso no significa oponerse al progreso tecnológico porque no sería útil ni inteligente el problema lo que hay que pensar es que cuando hay un progreso tecnológico hay que pensar los efectos a largo plazo y el ejemplo que hacemos muchas veces es la invención del plástico que claramente ha sido un progreso tecnológico muy importante y no podemos vivir sin ello pero nunca se pensó al principio cómo manejar los gastos del plástico y sabemos muy bien lo que ha ocurrido a nivel ambiental entonces eso es algo que tenemos realmente que pensar qué va a pasar con todo esto estamos lanzando decenas de miles de satélites que es un número mucho más grande de lo que estamos acostumbrados hasta ahora cuáles son los efectos a largo plazo eso eso hay que pensarlo muy bien antes de continuar con ese lanzamiento entonces esto es lo que podéis hacer vosotros diciendo que queréis saber cuál es el efecto a largo plazo porque eso impacta no solamente con el ambiente sino con la vida de todos nosotros ¿Más preguntas? Claro 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 Sí Espera Ahí hay otra pregunta Pedro ¿Hay otra pregunta? Perdón ¿Había otra? Había otra Pedro Y pasamos a la de los Bueno la otra pregunta sería pero más desde el punto de vista biológico quizás con el tema de las migraciones de muchas especies que utilizan lo que es el cielo nocturno y que esté ahora contaminado con tantos satélites pues no sé yo pero bueno queda eso en el aire a ver cómo qué pasaría Quizás antes de pasar a la filosofía voy a comentar algo complementando lo que ha dicho el profesor Benvenuti sobre qué podemos hacer de hecho ya estamos haciendo mucho esta es la tercera conferencia que se hace en La Palma sobre este asunto cuando empezamos hace un tiempo y lo llevábamos a foros internacionales los políticos no sabían de qué hablábamos ahora es un asunto que se discute en la comisión COPUO que se llama la comisión para el uso pacífico del espacio exterior que suena a ciencia ficción pero ese es el foro donde hay que discutir eso pero más importante todavía ahora en Europa se va a hacer una nueva regulación para el lanzamiento de satélites sabes que en Europa intentamos hacer las cosas de un modo coordinado entonces en esta nueva regulación están pidiendo opinión ¿por qué? porque ya hay una alerta sobre este problema entonces si es muy importante este problema hace cinco años era casi desconocido existía pero ahora ya forma parte del debate social y a lo mejor pronto si Europa por ejemplo consigue sacar una ley que regule el lanzamiento de los satélites europeos que sea a mí me gusta la palabra ejemplar cuando se crea ejemplo se crea un precedente para que los demás por lo menos no se sientan tan cómodos haciéndolo mal el problema es que hasta hace poco no había ningún referente de lo que significaba hacerlo mal y como dice Piero hay argumentos por los cuales esos satélites pueden ser útiles pero es que son muchísimos y hay mucho por estudiar lo que quiero decir es que sí sirve todo lo que estamos haciendo porque ahora se habla de este tema y en concreto Europa está queriendo legislar sobre eso y hacer que los satélites que lanza Europa sean ejemplares ojalá que lo consigamos pero no hay que desfallecer este tema hay que pelearlo pasamos a la filosofía que quería comentarte a ver Pedro me cambio de tema por un momento me estaba tratando de recordar si Teilhard de Chardin era contemporáneo de física cuántica y física cuántica vinculado a lo que has presentado cómo se relaciona en tu opinión bueno eso como sabes es también un problema importante que habría que incluir en una presentación de ese tipo y efectivamente hay hay científicos con interés con interés filosófico que están considerando la física cuántica como algo que tiene que ser considerado en la formación de la conciencia y eso es un tema muy interesante no puedo me apasiona no estoy convencido que esa sea la forma de proceder pero es interesante pensarlo porque efectivamente los fenómenos cuánticos que también están en el cosmos son algo muy misterioso al final tendremos que aceptar que la realidad la realidad total totalmente no es totalmente comprensible con el método científico siempre queda más allá de nuestra capacidad racional y entonces tenemos que aceptar los resultados científicos con el método científico pero el paso siguiente tiene que estar dentro de nosotros con nuestra convencimiento nuestro actos de fe si crees y eso es vamos quedamos hola yo quería yo soy astrofotógrafo aficionado a amateur y entre los amateur preocupa muchísimo el tema de los satélites porque actualmente son un problema gordísimo si para los profesionales lo son con los medios de los que disponen imagínese para un amateur mi pregunta va en la siguiente dirección ¿puede ocurrir que los satélites estos miles de satélites hagan finalmente obsoletos todos los telescopios basados en tierra y que solamente puedan ser operativos telescopios espaciales no yo creo que no o sea no hay desde el punto de vista científico no hay que exagerar en el el problema o sea el problema más gordo con esta situación es para los telescopios que tienen un largo un ancho campo de vista porque claramente van a recoger trazas de satélites telescopios que tienen por ejemplo que hacen observaciones espectroscópicas no van a ser afectados tanto cuanto los demás o sea que seguramente vamos a tener compromiso que permitan a los telescopios terrestres seguir funcionando pero hay que hay que por ejemplo la solución al final sería esa de conocer con gran exactitud la posición de cada satélite en cada momento y entonces yo puedo evitar que la traza de los satélites me afecte la observación por eso hay que contar con la colaboración de las compañías que me transmitan los datos de momento los datos orbitales de todos los satélites son públicos pero no son no tienen la precisión necesaria para hacer previsiones así de so accurate precisas y eso es un objetivo que vamos a intentar conseguir trabajando con las compañías y el ideal sería ofrecer un servicio que cada uno puede utilizar para saber exactamente eso y entonces se puede evitar naturalmente si el número de satélites sube a un nivel de de cien miles de satélites pues entonces la cosa ya no es manejable pero no creo que vamos a llegar a esos límites distinto es el problema de la visión la visibilidad del cielo original porque si no conseguimos tener satélites que no reflejan mucho la luz pues entonces eso es un problema que se va a quedar en cualquier caso este es un tema muy interesante porque es multidisciplinar por ejemplo en la contaminación lumínica por la luz de las ciudades como saben ahora hay muchos estudios que muestran como eso afecta a la vida de las personas al ritmo de sueño entonces ahora la salud y la y la naturaleza es siendo es un alimento añadido al de la astronomía y eso ya está establecido en el caso de los satélites lo que el profesor Benvenuti ha mostrado de esa especie de capa de atmósfera de basura son restos de satélites que son piezas metálicas que van a estar orbitando la tierra entonces eso pues quizás afecta al albedo porque es como una como una una capa de basura que nos va a rodear y eso pues la radiación solar que es la que tiene que ver con el intercambio de temperaturas y define nuestro clima pues a lo mejor la afecta entonces quizás ahora junto con la astronomía haya otros elementos de estudio ahora que sabemos que ese problema existe que va a confluir para buscar una solución y para alertar que eso no puede seguir porque es posible que esa basura que se rompe el satélite pero todos los elementos se quedan formando el nuevo el polvo el polvo basura y eso va a cambiar la reflectividad del sol sobre nuestro planeta entonces eso también hay que estudiarlo lo que quiero decir es que seguramente son muchas las disciplinas que ahora que sabemos que ese problema está van a confluir para intentar poner raciocinio en ese avance hasta ahora desmedido de los lanzamientos sin ninguna regla y en eso es lo que están trabajando en la Unión Astronómica Internacional establecer las reglas de juego para que se pueda coexistir al final ese es el tándem del avance de la tecnología con responsabilidad y ese es el reto y es lo que tenemos que conseguir ¿no? Muy bien Bueno y por ejemplo aparte de ese fenómeno de apantallamiento que tiene toda esa chatarra espacial el tema que estamos hablando que funciona como un espejo lo que estamos diciendo ¿aumentaría el riesgo de incendios también ¿no? todo este número de satélites que están ahí orbitando si actúan como tantos espejos que están en que si todos esos son como reflejos a ver cuando se refleja la luz puede haber incendios los satélites están muy altos explícale tú que la órbita baja es alta no eso no va seguramente a influir los satélites son muy altos son 600 a 1200 kilómetros de altitud o sea que no eso no no va a influir eso yo creo que podemos terminar quiero queremos yo creo que estamos de acuerdo en que ha sido un lujo de charla hemos aprendido mucho tenemos que aprender mucho más y esas son las charlas que nos gustan ¿no? las que nos deja con información y dudas entonces vamos a agradecer al profesor aplausos 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 aplausos